Al inicio de la jornada los dardos apuntaban al actual Ceremia de Transportes, el PPD Enrique Cárdenas Inostrosa, el que descartó de plano el nombramiento, pues no se ha comunicado nada oficialmente, siendo esto resorte exclusivo de la presidenta Bachelet. Esto no es cierto, yo en particular sigo trabajando como todos los días como Ceremia, empleado al 100% por el logro de nuestras metas, como probablemente están todos mis colegas también. Empeñados en que sus funciones se empeñen de la mejor forma posible. Yo he preocupado del transporte público, he preocupado de las telecomunicaciones, tengo una agenda comprometida toda la semana al respecto. Mañana estamos inaugurando una casa en Maullín y vamos a ir a ver una línea nueva en Ancud, a ver las contraportaciones de telefonía para sectores rurales también la estamos inaugurando esta semana. Así que nada, esperando que la moneda, cuando crea que es oportuno, encuentre la persona adecuada, la presidenta Delfina, quien va a liberar ya en forma titular la región y preparados para ponernos a servicio de eso. Por otra parte, el nombre del actual intendente subrogante, el demócrata cristiano Juan Carlos Gallardo, ha sido uno de los nombres que más se ha barajado, pero al ser consultado dijo que la atribución de designar a un intendente se debe solo a la confianza de la mandataria. Bueno, nosotros seguimos trabajando como ustedes se han dado cuenta en forma normal en la región, llevando adelante todos los distintos temas. No es una materia sobre la cual tengamos que pronunciarnos. Hemos dicho siempre que la presidenta Bachelet tomará la determinación cuando ella lo estime conveniente de nombrar a un intendente titular acá en la región de Los Lagos. Entre otros nombres, suena el del actual jefa de gabinete de la presidenta Bachelet y ex delegada presidencial para Chaitén, Paula Narváez, el ex director de la ONEMI en la región de Los Lagos, el PPD, Guillermo Núñez, o el actual subsecretario de Obras Públicas y ex intendente Sergio Galilea. Ahora solo queda esperar lo que determine la primera autoridad del país, ya que es solo ella quien puede designar al nuevo jefe regional de Los Lagos.